Nos encontramos en estos momentos en el área de entrevistas con invitada especial esta tarde. Agradecemos a la maestra Adriana Díaz Manrique, jefa del SUAYET de la UNAM en Tlaxcala, o también conocida como el Sistema de Universidad a Distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por el espacio. Y bueno, precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de SUAYET, emitió hace unas semanas una convocatoria respecto a un diplomado de maestrías a distancia para las y los interesados. Claro, la semana pasada, justamente como lo comentas, del 29 de septiembre al 4 de octubre, estuvo vigente nuestra convocatoria para todos aquellos interesados en concursar por un espacio de las 11 licenciaturas que ya tenemos en Tlaxcala. El sábado pasado venció el último día para registrarse, estuvimos recibiendo los pagos hasta el día lunes en el banco. Y bueno, estamos en espera de recibir los resultados de cuántas personas, cuántos aspirantes se registraron para esta convocatoria. Muy bien, entonces, por lo entendido, ya culminó esta convocatoria. Así es. Pero entonces, para los que seguramente estuvieron, bueno, participando para tener un lugar precisamente en esas licenciaturas, deben estar muy al pendientes. Pendientes para ver cuáles son los resultados, seguir su convocatoria, su cronograma, y ahí se especifican las fechas en las que saldrán convocados para el siguiente examen, que deberá ser entre el 12 y 13 de noviembre para el caso de Tlaxcala. Muy bien. Diversas actividades que precisamente realiza el SUAYED, UNAM aquí en Tlaxcala. Una de ellas, bueno, pues un encuentro precisamente de estudiantes jóvenes que están, vaya estudiando a través de este modelo. Así es. El día de ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, emitió su convocatoria para el Encuentro Nacional de Estudiantes del SUAYED, modalidad a distancia. Y bueno, tenemos esta invitación para todos nuestros estudiantes, para los alumnos y exalumnos, para que participen en este encuentro nacional que se va a llevar a cabo el próximo 10 de diciembre en el estado de Oaxaca. ¿Cuál es el objetivo de realizar este encuentro? Es intercambiar experiencias y estrategias de éxito entre nuestros alumnos y entre los egresados, para que nos comenten cuál ha sido su experiencia, para aquellos que ya están en el campo laboral, cuál ha sido la experiencia, cómo se han integrado al mercado laboral, y bueno, puedan compartir con los alumnos, y no solo de Tlaxcala, sino de toda la República, que puedan compartir estas estrategias de éxito. Muy bien. ¿Es la primera vez que se realiza este encuentro? Es la segunda vez. La primera vez se llevó a cabo justamente en Tlaxcala. Ya hace algunos años, ahorita se retoma, bajo el mando del doctor Francisco Cervantes, que es nuestro coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pues está haciendo esta convocatoria, esta invitación, y se van a tratar diferentes temáticas, entre ellas las ventajas del contexto profesional, del manejo de las tecnologías de información y comunicación, el estudio independiente de la educación a distancia, la educación a distancia y el entorno familiar, laboral y social, las mujeres en la educación superior abierta y a distancia, impacto en la comunidad a través de los programas educativos a distancia, la UNAM en mi región, y bueno, experiencias de egresados UNAM. Estos son los temas, todos los interesados en participar en dos modalidades, pueden ser a través de ponencias o únicamente como asistentes, tendrán que registrarse a partir del 5 de octubre y hasta el próximo 31 de octubre. Ahí también pueden tener mayor información. Así es, en nuestra página del SUAYED, UNAM Tlaxcala, está la convocatoria, y bueno, quienes están interesados pueden mandar sus ponencias al correo electrónico encuentroestudiantesuayet.gmail.com Para los que estén interesados, ¿es necesario tener algunos requisitos a la mano? ¿Tiene algún costo este viaje? Se pondrían de acuerdo directamente con la sede, que estamos ubicados en la ex fábrica de San Manuel, a través de sus ponencias, mandando su ponencia directamente a este correo electrónico, y bueno, tendríamos el transporte saliendo de Tlaxcala hacia la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues diversas actividades, está muy importante este encuentro nacional, bien comenta, que podrán participar tanto alumnos, también egresados precisamente de este sistema, y por supuesto nosotros estaremos pendientes. Finalmente, bueno, pues comentarnos, hacer la invitación, para los que seguramente estén interesados, vaya, tal vez habrá quien apenas esté conociendo esta oferta del SUAYED que está ofreciendo, ¿cuándo se abre próximamente una nueva convocatoria? Nuevamente, recuérdenos las licenciaturas que ofrecen. Claro que sí, tenemos programada la siguiente convocatoria para la primera semana de enero del 2017, y bueno, tenemos 11 licenciaturas, entre ellas Ciencias de la Comunicación, Economía, Contaduría, Derecho, Psicología, Informática Administrativa, Trabajo Social, Diseño y Comunicación Visual, Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, tenemos una de recién incorporación, que es Enfermería en Línea. Muy bien, bueno, pues ahí están, parte de la oferta educativa que precisamente ofrece el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, aquí en Tlaxcala, además, por supuesto, de una licenciatura de manera presencial que también ofrecen aquí en el estado para las interesados. Nuevamente, recuérdenos dónde están ubicados, números telefónicos y página de internet. Claro que sí, estamos ubicados en la exfábrica de San Manuel, en San Miguel Contla, nuestros teléfonos de contacto, 012464651811 y 51814. Muy bien, bueno, pues ahí está la información para las interesados. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde para hablar de esta oferta, también respecto a este encuentro nacional que se va a realizar en próximos meses, ya en diciembre comentaba, a Adriana Díaz Manrique, quien es jefa de este Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, perteneciente a la UNAM, aquí en Tlaxcala. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias por el espacio. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde. ¡Gracias!